Hola, soy Sofía Alvarado y les traigo un pequeño adelanto de todo lo que pueden ver en el programa de este domingo en curiosidades. Y vamos a ver el nuevo automóvil del fabricante surcoreano de autos Hyundai, que es un automóvil que ahora puede caminar cuando se le acaba el camino. También vamos a ver cómo la NASA investiga la cantidad de carbono que guardan los bosques. Y para finalizar, vamos a ver el país que ha aceptado la marihuana medicinal en el sudeste asiático. El primero, estoy segura que no se esperan cuál es. Nos vemos este domingo a las 9 de la mañana.